Hola, yo soy Emanuel y yo soy Diana y esto es Roasting Begis. Bienvenidos una vez más a Roasting Begis, hoy les traemos unas chapatas de tofu. Es una receta sumamente fácil de hacer, lo único que necesitamos son 4 chapatas, 600 gramos de tofu extra firme, 3 jitomates, 1 aguacate y unas cuantas hojas de lechuga. Bien, esta receta es como para 4 personas y lo único que tenemos que hacer es calentar nuestro pan, partir nuestro jitomate, partir nuestro aguacate y sazonar nuestro tofu a la parrilla o al sartén. Así que vamos a verlo. El tofu es un alimento espectacular, ya que nos aporta tiamina e niacina, vitaminas del complejo B que nos dan energía y regulan nuestro metabolismo. Contiene sodio y potasio, los cuales al combinarse, regulan los balances de agua en el cuerpo, mantienen saludable el corazón y oxigenan nuestras células. También contiene 10 de los 20 aminoácidos esenciales, por lo cual el tofu es excelente para sustituir las proteínas animales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien amigos, eso fue todo por el día de hoy, esperemos que les haya gustado. Pruegan estas chapatas que están muy buenas y díganos qué les parece. La próxima semana les tenemos unos pimientos rellenos de quinón. No se olviden de suscribirse, dar like y compartir con todos sus amigos. ¡Hasta la próxima!